A través de unos videos que circulan en mis redes sociales, en los cuales se observan un grupo de personas portando armas de fuego, intimidando a la población civil, el Comando del Departamento de Policía de Valle se encuentra despegando todas sus capacidades de prevención, de inteligencia y de policía judicial, articulados con la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades políticos administrativas en el municipio de Buenaventura, con el fin de dar con la captura a estas personas. Es de resaltar que el día 26 de junio del presente año, en ese mismo sector se realizaron 10 capturas y la aprehensión de un menor, la incautación de 8 armas de fuego, entre ellas 2 fusiles, 5 pistolas y un revólver. Igualmente se ofrece una recompensa hasta de 200 millones de pesos a quien sumiste información que nos ayude con la identificación y ubicación para con las capturas de estas personas. ¡Gracias!